Noche muy especial para el autobelismo de Capitán Sarmiento. Vamos a saludar a un amigo de toda la vida, Patrillo Mardieri. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Javi, ¿cómo andás? Bueno, como bien decíamos, una noche especial para vos, para los ferreros de Capitán Sarmiento. Hoy tenemos la presentación del auto aquí en la ciudad, ¿no? Sí, un anhelo que tenía con mi viejo. Queríamos presentar el auto de mi pueblo. Bueno, siempre tuvimos esas ganas de hacerlo, lo que pasa por un tema de movilidad de manos y de organización no se podía hacer. Y como este año nos tomamos un año tranquilo en el armado del auto y la nueva categoría y demás, dijimos vamos a hacer las cosas bien y vamos a presentar el auto en mi pueblo, para mi gente, que es lo que venimos a hacer, que es lo que nos gusta. Patricio, los que estamos al lado de aquel, ¿sí? Conocemos categoría y demás, pero bueno, vos que sos la persona indicada con danos, ¿Vas a correr en él? Voy a correr en el Procar 4.000, una categoría importante dentro del automovilismo zonal. Es una categoría donde se corre el 80% en el circuito del Autónomo de Buenos Aires, se corre el 9 de julio y en La Plata. Pero lo importante es el lugar donde voy a correr, que es el Autónomo de Buenos Aires, que es un anhelo que teníamos con mi papá también y con mi equipo de ir a correr ahí, porque es un... no cualquiera se puede dar el gusto de ir a correr al Autónomo de Buenos Aires y bueno, lo estamos haciendo también para sacar un gusto y ya que tengo 44 años, no sé cuánto tiempo de año me queda más para correr en Autónomo, bueno, los últimos años los quiero correr y correr donde quiera. Exactamente. Venís de participar en el C4000 Standard en Fedenor y como bien decías, te tomaste este año sabático para en la próxima del Procar 4.000 poder hacer el debut oficial, ¿sí? Sí, sí, debutamos ahora el 25 en el circuito 8 en Buenos Aires, sí, veníamos de un año muy bueno en el 4.000 Standard haciendo su cambio y ya terminando el campeonato ya sabíamos que no íbamos a ir este año a correr al Procar, así que bueno, sí, lo que tiene el automovilismo es estas cosas tan lindas que la gente que te acompaña, el sacrificio que hace uno para poder correr y después con todo esto que vos veas, lo que te rodea alrededor, te pones contento y te empuja para seguir adelante. Exactamente, Patricio, hay mucha gente por agradecer, pero no lo mencionamos ahora. ¿Qué te parece si cuando estemos poniendo la mesa, le agradecemos públicamente a todos los que están de alguna u otra forma ligados a este hermoso que tenemos en la puerta? Sí, sí, obviamente le vamos a agradecer a toda la gente que me dio la mano y a la gente que está presente. ¿Cuánto? Gracias a ustedes.